FASCINACIÓN HIDALGUENSE FASCINACIÓN HIDALGUENSE Hola abuelita, ¿podemos bailar este poquito zapateado? Claro que sí mijito, vamos a bailar Vámonos con este poquito zapateado entonces FASCINACIÓN HIDALGUENSE ¡Báilale compadre! Bueno, un saludo para San Miguel, para Piedrancha ¡Ánimo Jaime! ¡Ánimo compadre! ¡Ya para el propio Arturo! ¡Báilale compadre! ¡Báilale compadre! ¡Báilale compadre! Asafinación del Cristo 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 Asafinación del Cristo